Acabamos de erradicar en el Congreso de la República el proyecto de ley 134 de 2014, que es el proyecto de financiamiento para la paz, la equidad y la educación. Dato curioso, es el mismo número del proyecto de ley de la Reforma Tributaria de 2012, es el proyecto de ley 134 de Cámara. Es un proyecto que va a dar su primer debate en las comisiones económicas conjuntas, las cuatro comisiones, terceras y cuartas de Cámara y Senado. ¿Por qué tendrá ese trámite? Porque es un proyecto que tiene como propósito inicial buscar el financiamiento complementario del Presupuesto General de la Nación para el año 2015. Tendrá también un impacto sobre la tributación en los años siguientes, pero el punto de entrada es el financiamiento del Presupuesto General de la Nación del próximo año. Y dada la norma constitucional, su trámite debe ser en las comisiones económicas conjuntas. Por eso fue radicado de esa manera. Este proyecto de ley, ante todo, busca que Colombia, que es hoy la primera economía de América Latina, la que más crece, la que más empleo está generando, donde más ha caído la pobreza, siga teniendo el liderazgo en nuestra región. Nosotros queremos seguir siendo número uno en América Latina. Saben ustedes que la semana entrante serán las reuniones anuales del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Se ha citado una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Y tendremos también la cumbre de ministros de Hacienda de todo el continente convocada por Colombia. En esas reuniones saldrá a flote una y otra vez el nombre de Colombia, como el país que ha logrado los mejores resultados, como el país que hoy es ejemplo en manejo económico en América Latina. Y tenemos que seguir siendo, número uno, tenemos que seguir siendo el país que da a qué hablar. Tenemos que seguir siendo ese país admirado, ese país reconocido en materia económica. Por eso necesitamos este proyecto de ley, porque este proyecto de ley nos va a permitir asegurar los ingresos con los que Colombia va a poder mantener un ritmo de inversión alto, una inversión que se traduce en más carreteras, en más escuelas, en más hospitales y sobre todo en más personas recibiendo beneficios del gobierno, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, más colombianos recibiendo apoyo del gobierno. Los recursos que estamos proponiéndole al Congreso de la República se necesitan entonces para seguir a la vanguardia en materia de inversión social y de inversión en infraestructura. Ese es el propósito de ese proyecto de ley. Ese proyecto también busca algo muy importante, mantener la confianza de los hogares, de los empresarios, de los inversionistas. Lo que hace la gran diferencia en Colombia en este momento en materia económica es el optimismo, es que vemos el futuro positivamente. Ese proyecto de ley tiene como primer requisito el asegurar esa confianza. También queremos con el proyecto de ley buscar el avance en los objetivos que se ha trazado el gobierno y muy especialmente en la equidad. Este proyecto de ley no afecta a la clase media colombiana, no afecta a la PYME, no la toca. A los sectores que viven en condición de pobreza los beneficia, porque asegura más recursos para su bienestar. Es un proyecto de ley estructurado alrededor del objetivo de equidad. No toca a la clase media y no toca a la PYME, a la pequeña y mediana empresa. Es un proyecto de ley en el que el enfoque, la búsqueda de los recursos, el compromiso lo estamos buscando en las empresas, no en las personas. El énfasis es la tributación a las empresas. Las personas están haciendo ya un esfuerzo, están pagando sus impuestos, están en medio de este auge económico del país, están contribuyendo con el imán, que fue el impuesto que adoptamos en el año 2012. Por eso este proyecto de ley se enfoca esencialmente en las empresas, excluyendo la PYME, la pequeña y mediana empresa del país. De manera que esas son las premisas sobre las que tenemos construido este proyecto. ¿Qué es lo que buscamos? Hoy Colombia tiene un nivel de tributación equivalente al 17 por ciento del Producto Interno Bruto, ahí hemos llegado en el 2014, ha habido un importante incremento en la tributación y en los recursos del Estado, gracias a los buenos resultados de la economía hemos llegado al 17 por ciento del Producto Interno Bruto. Hacia adelante queremos mantenernos en ese 17 por ciento del Producto Interno Bruto, es el objetivo que tenemos. Pero para asegurar ese 17 por ciento del Producto Interno Bruto en recaudos y en ingresos fiscales, tenemos que asegurar unos impuestos que terminan este año. El recaudo de esos impuestos hay que mantenerlo. Y me refiero al impuesto de patrimonio y al impuesto del cuatro por mil, que si no hacemos nada comienza a marchitarse a partir del próximo año. El recaudo de esos dos impuestos corresponde al área que está en blanco en esta gráfica, que es lo que tenemos que asegurar, tenemos que mantener. ¿Por qué el país debe mantener el ritmo de inversión? No podemos retroceder, hay que mantener ese ritmo de inversión y por eso debemos mantener los ingresos en el 17 por ciento del Producto Interno Bruto. Ante el marchitamiento del impuesto del cuatro por mil, ante la desaparición del impuesto de patrimonio, hay que proponer nuevas fuentes. Ese es el propósito de este proyecto de ley. ¿Para qué necesitamos estos recursos? El marchitamiento de estos dos impuestos significaría una merma de 12.5 billones de pesos en los ingresos del gobierno nacional. Esos 12.5 billones de pesos los necesitamos para lo siguiente. En primer lugar, para sostener el aumento en el pie de fuerza que se ha dado en el país desde que se introdujo el impuesto de patrimonio. Desde el momento en que se introdujo el impuesto de patrimonio en Colombia, se han incorporado a las fuerzas militares más de 53 mil 500 soldados y a la Policía Nacional 83 mil 200 patrulleros. Es decir, 53 mil 500 soldados, 83 mil 200 patrulleros que dan seguridad en Colombia. Para seguir con ese pie de fuerza, para sostener ese incremento en la seguridad que ha habido en el país, es necesario destinar tres billones y medio de pesos. Solamente para el pago de la nómina de los efectivos que se han incorporado a las fuerzas militares y a la Policía Nacional desde que se introdujo el impuesto de patrimonio. El año pasado el país fue testigo de un gran debate alrededor de la necesidad de apoyar a la familia campesina y por eso se tomó la decisión de prorrogar por este año 2014 el impuesto del cuatro por mil y dos puntos del cuatro por mil destinados a la familia campesina. Las necesidades del sector rural colombiano son enormes y por ende tenemos que asegurar ese presupuesto por varios años, de manera que los 3,4 billones de pesos de apoyo a la familia campesina los tenemos que mantener. La política social ha avanzado considerablemente en el país en los últimos años. Hemos unificado el régimen subsidiado con el régimen contributivo en cuanto a su plan de beneficios. Hemos ampliado la cobertura de los programas de primera infancia. Hemos mejorado los programas de alimentación escolar. Estamos ampliando el número de… Y también estamos mejorando la remuneración de las madres comunitarias que hoy reciben un salario mínimo con prestaciones. Las casi 65 mil madres comunitarias hoy en Colombia tienen una remuneración equivalente al salario mínimo. Y por último, estamos también atendiendo las víctimas del conflicto. Todos estos rubros requieren recursos porque han sido incrementos importantes en los últimos años en la cobertura de los programas sociales y tenemos retos adicionales. Para estos programas se destinan 12.5 billones de pesos en el presupuesto del próximo año. Y para esos programas necesitamos los recursos de los que habla el proyecto de ley de financiamiento de la paz, la equidad y la educación. ¿Cuál es nuestra propuesta? Vamos a dar por terminado el impuesto de patrimonio. Vamos a crear un nuevo impuesto, el impuesto a la riqueza. Aparece un nuevo impuesto, el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza sólo afectará a quienes tengan patrimonios líquidos superiores a los mil millones de pesos. Este es un porcentaje pequeño de las empresas del país y de las personas naturales. Quien tenga una riqueza superior a mil millones de pesos tendrá que pagar el nuevo impuesto a la riqueza. ¿Cómo se calcula la riqueza? Se toman todos los activos y se descuentan las deudas. En el caso de las personas naturales, a la hora de pagar el impuesto, se puede descontar el valor de la vivienda, hasta 340 millones de pesos. ¿Cuántos compatriotas tienen patrimonios superiores a mil millones de pesos? Aproximadamente 50 mil. Eso en una población de 48 millones de personas es un número muy cercano a una décima parte de un 1 por ciento. Una décima parte del 1 por ciento. Es decir, el 99,9 por ciento de la población no se afecta con el impuesto a la riqueza. 99,9 por ciento de los colombianos no tienen que preocuparse por el impuesto a la riqueza. Esto afecta solamente a ese grupo muy pequeño, muy reducido, de 50 mil compatriotas. El impuesto a la riqueza también afecta a las sociedades. En el país tenemos aproximadamente 300 mil empresas que pagan impuesto de renta. De esas 300 mil, 35 mil, algo así como el 10 por ciento de las empresas en Colombia tienen un nivel de riqueza superior a mil millones de pesos. Adicionalmente, vamos a adoptar una sobretasa temporal por cuatro años al impuesto llamado el CRE. El CRE es un impuesto que grava las utilidades de las empresas. Esa sobretasa será de tres puntos, de tres por ciento. Y por último, se mantendrá el gravamen a los movimientos financieros, mejor conocido como el cuatro por mil, por cuatro años más. En síntesis, nuestra propuesta, protegiendo a la clase media, protegiendo a la PyME, va a agravar a quienes tengan riquezas de más de mil millones de pesos, a quienes una sobretasa del CRE de tres puntos, solamente para aquellas empresas que tengan utilidades superiores a más de mil millones de pesos. Y pagarán esta sobretasa del tres por ciento, solo sobre las utilidades, por encima de mil millones de pesos. Los primeros mil millones de pesos no tendrán esa sobretasa. Esto, insisto, afecta a 35 mil empresas de las 300 mil que declaran impuesto de renta en el país. Y mantendremos el impuesto del cuatro por mil. Unas cifras que son muy importantes. Las tarifas del impuesto de riqueza. Las tarifas del impuesto de riqueza, no sé si ustedes alcanzan a verlas, entonces las voy a anotar en el tablero, están definidas de la siguiente manera. Para patrimonios o riqueza de menos de dos mil millones de pesos, recordemos que solo se paga a partir de mil, la tarifa será del cero coma dos por ciento. Para patrimonios entre dos mil y tres mil millones de pesos, la tarifa será del cero coma treinta y cinco por ciento. Para patrimonios entre tres mil y cinco mil millones de pesos, la tarifa será del cero coma setenta y cinco por ciento. Y para patrimonios superiores a cinco mil millones de pesos, la tarifa será del uno y medio por ciento. Esas tarifas conservan la estructura actual, la estructura vigente, pero tienen una diferencia muy importante a favor del contribuyente, y es que las tarifas se calculan con un criterio que le permite al contribuyente pagar, para quien tiene cinco mil millones de pesos, pagar sobre los primeros dos mil esta tarifa, entre dos mil y tres mil esta tarifa, y entre tres mil y cinco mil esta tarifa. Eso se llama un sistema de tarifas marginales. Antiguamente el sistema obligaba a que quien tenía cinco mil millones de pesos pagaba la totalidad de los cinco mil millones de pesos a esta tarifa de punto setenta y cinco. O sea, que hay un alivio importante, porque ahora se aplican escalonadamente las tarifas. Sobre los primeros dos mil esta tarifa, de dos mil a tres mil esta tarifa, y de tres mil a cinco mil esta tarifa, en comparación con el sistema anterior actualmente vigente, en el que los cinco mil millones pagan la totalidad de esta tarifa. Ese sistema de tributación se conoce como tarifas marginales. Significa un gran alivio para los contribuyentes, un alivio que puede ser del siguiente orden de magnitud. Para quien tenga un patrimonio de tres mil quinientos millones de pesos, o una riqueza de tres mil quinientos millones de pesos, hoy eso significa un pago de impuesto de patrimonio de veintiséis millones. Esto es hoy. Hoy con la reforma tres mil quinientos millones de pesos pasarán a pagar once millones de pesos con la reforma. Para un nivel de riqueza de ocho mil millones de pesos, hoy el impuesto es de ciento veinte millones de pesos. Con la reforma pasará a sesenta y ocho millones de pesos. ¿Por qué se produce esa disminución? Por el impacto del sistema de tarifas marginales. Porque quien tenga ocho mil millones de pesos venía pagando una tarifa del uno y medio por ciento. Ahora pagará sobre los primeros dos mil punto dos por ciento, sobre los siguientes mil punto treinta y cinco por ciento, sobre los siguientes dos mil punto setenta y cinco, y la tarifa plena solamente para el excedente por encima de cinco mil millones de pesos. Eso significa en la práctica un alivio, un alivio en el impuesto de riqueza en comparación con el impuesto de patrimonio. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque consideramos más balanceado repartir la carga entre el patrimonio y las utilidades. Entonces, vamos a compensar parte del impuesto de patrimonio con la sobretasa al CRE. Hablemos de la sobretasa al CRE. Sigamos, ahora volvemos a esto. La sobretasa al CRE sólo se pagará por aquellas empresas que tengan utilidades superiores a mil millones de pesos. ¿Cuántas empresas están en esa condición? Seis mil. Seis mil empresas en el país tienen utilidades superiores a mil millones de pesos. Allí no está la PYME, Allí están las empresas grandes que ganan más de mil millones de pesos al año en utilidades. Estas empresas van a tener una sobretasa del CRE del 3 por ciento, pero una sobretasa que aplicará sólo sobre el exceso de utilidades por encima de mil millones de pesos. Esto significa que la sobretasa del CRE la pagarán solamente el dos y medio por ciento de las sociedades en Colombia. El dos y medio por ciento. ¿Por qué hemos logrado este equilibrio, este balance? Porque hay empresas con mucho patrimonio, pero bajas utilidades. Y hay empresas con un bajo patrimonio, pero con muchas utilidades. El equilibrar entre el impuesto de patrimonio y la sobretasa del CRE es un ejercicio de balanceo de la carga. Para no afectar excesivamente a empresas de mucho patrimonio y bajas utilidades. Y que participen también empresas con muchas utilidades y bajo patrimonio. No afecta esto a la PYME, porque no hay PYMES con patrimonios superiores a mil millones de pesos o utilidades superiores a mil millones de pesos. Sigamos. Volvamos a la sobretasa. La reforma de 2012, la ley 1607, estableció el impuesto al CRE de un punto adicional, el noveno punto del CRE, temporal por tres años. Los años grabables 2013, 14 y 15. Y estableció una asignación de esos recursos. Este proyecto de ley, buscando mejorar la situación de las instituciones de educación superior pública, universidades públicas e institutos técnicos y tecnológicos de carácter público, va a mantener de manera permanente el noveno punto del CRE y le destinará a esas instituciones el 50 por ciento del recaudo. Con esto están recibiendo, por primera vez en la historia, aportes del presupuesto nacional, una gran cantidad de universidades y de institutos técnicos y tecnológicos en el país que están mejorando su infraestructura, que están haciendo inversiones para tener más cupos, para tener más capacidad de ofrecer educación superior de calidad. Este noveno punto del CRE, que se estableció temporalmente para los años 13, 14 y 15, al volverse permanente, se destinará en un 50 por ciento a los programas de atención integral a la primera infancia, para lograr el objetivo de la cobertura universal del programa de cero a siempre. El país necesita hacer unas grandes inversiones con una enorme rentabilidad social en la primera infancia, niños menores a cinco años, donde estamos viendo unos excelentes resultados de estas intervenciones. 50 por ciento del recaudo del CRE destinado a la primera infancia. La reforma propuesta también busca eliminar una devolución que ha venido operando en el país desde hace 10 años, pero que ya cumplió su papel, la devolución del IVA, de dos puntos del IVA, a las compras con tarjetas de crédito. Esa devolución representa, en promedio, para cada tarjeta viente, cerca de 30 mil pesos al año. Ayudó a la bancarización, pero tenemos que recordar que, primero, ya se ha logrado un incremento muy importante en la profundización financiera. 72 por ciento de los adultos de Colombia tienen cuentas corrientes y acaba de aprobar el Congreso de la República el proyecto de ley de inclusión financiera para abaratar el uso de medios de pago digitales por parte de toda la población. Creemos que con la ampliación en la profundización financiera y con la inclusión financiera que se acaba de aprobar en el Congreso de la República, no se hace ya necesaria la devolución de esos dos puntos del IVA. Eso nos va a permitir, al mismo tiempo, destinar una gran cantidad de recursos dentro de la DIAN, no a tramitar esas engorrosas devoluciones, sino a perseguir la evasión. Por eso creemos que llegó el momento de terminar ese programa de devolución de dos puntos del IVA y dar paso a una estrategia más ambiciosa de reducción de la evasión tributaria en el país. Esta reforma se propone por cuatro años para asegurar los recursos que necesita el país de forma tal que pueda mantener la tributación en el 17 por ciento del Producto Interno Bruto y pueda sostener el presupuesto de inversión, porque esa inversión es la que nos va a permitir ir ampliando los beneficios de los programas sociales e ir avanzando en la construcción de infraestructura. Esos recursos están tasados en 12.5 billones de pesos en el año 2015, 13 billones en el 2016, 13 billones y medio en el 2017 y 14 billones en el 2018. Cada impuesto con su estimado en términos de los recursos que aportará. El impuesto a la riqueza, seis billones de pesos. El impuesto a la riqueza de las personas naturales, 200 mil millones de pesos. La sobretasa del CRE a las empresas con utilidades por encima de mil millones de pesos daría dos billones y medio de pesos. La eliminación de la devolución del IVA a las compras con tarjetas de crédito, 400 mil millones de pesos. Y la prórroga del cuatro por mil, tres billones, 400 mil millones de pesos. Muchas personas se preguntan si estamos proponiendo el nuevo impuesto a la riqueza, la sobretasa del CRE para las empresas con altas utilidades. ¿Qué esfuerzo está haciendo el gobierno? El primer elemento es el plan de austeridad, un billón de pesos en ahorros, en gastos de funcionamiento a partir del año 2015. Durante los cuatro años de gobierno, cuatro billones de pesos en ahorros en funcionamiento. Segundo compromiso del gobierno, un ambicioso plan de lucha contra la evasión. Para que los primeros en pagar impuestos sean quienes no han pagado impuestos. El plan de lucha contra la evasión le está exigiendo a la DIAN un esfuerzo adicional para recaudar el próximo año cinco billones de pesos en lucha contra la evasión. Es decir, 20 billones de pesos durante los próximos cuatro años. De manera que el esfuerzo es, por el ahorro en funcionamiento, cuatro billones de pesos durante el gobierno. Y por el control de la evasión, 20 billones de pesos durante los próximos cuatro años. Es decir, el aporte del gobierno en este esfuerzo es 24 billones de pesos. 24 billones de pesos. Sigamos. Por último. Somos un país que entra a la normalidad. Somos un país que avanza hacia el desarrollo. Somos un país que quiere encumbrarse en las grandes ligas. Tenemos que adoptar las mejores prácticas. Y la práctica internacional es que quien está obligado a pagar impuestos en Colombia, es decir, quien vive en el país más de seis meses al año, tiene que declarar en Colombia sus ingresos y sus activos globales. No más cuentas que no se reportan en otros países o bienes inmuebles que son posesiones de colombianos obligados a declarar impuestos en Colombia, pero que se omiten en las declaraciones. Ser un país normal es ser un país donde todos respetamos las reglas de juego. Quien es contribuyente, quien es responsable de pagar impuestos en Colombia porque vive más de seis meses al año en nuestro país, está obligado a declarar en sus ingresos y en sus activos la totalidad de sus posesiones. No puede dejar de lado e ignorar y omitir los que tenga por fuera del país. Queremos darle la oportunidad a que cualquier compatriota que por alguna razón haya omitido esos activos que tiene en el exterior y no los haya declarado en el país, que lo haga. Esa oportunidad vendrá, por supuesto, con una sanción, con una penalidad. Por eso el impuesto de riqueza tendrá una sobretasa del 10 por ciento para quien quiera declarar por primera vez esos activos que ha omitido. Y por supuesto, no sólo se trata de activos omitidos en el exterior, también hay personas que han omitido activos en Colombia y los pueden declarar por primera vez el próximo año con una penalidad, con una sanción del 10 por ciento. Para eso vamos a establecer un mecanismo, en el caso de los activos en el exterior, en el cual el contribuyente tendrá que llenar un formulario, la declaración de activos en el exterior. Pero no vamos a buscar que el colombiano, el estudiante o la persona que tiene una cuenta en el exterior con 10 o 15 mil o 20 mil dólares tenga que llenar este formulario. Este formulario sólo aplicará para quien haya omitido activos por más de 50 mil dólares. tendrá que reportar de manera individual cada uno de esos activos y pagar esa penalidad del 10 por ciento si se acoge a esta oportunidad durante el año 2015. Pero naturalmente, naturalmente, la oportunidad, la mano tendida, el ofrecimiento generoso para que se declaren esos activos omitidos debe ir acompañado de la sanción para quien no lo haga. Y este proyecto de ley está introduciendo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la sanción penal, es decir, la cárcel, para quien no declare los activos que tiene en el exterior. Pero en este caso vamos a establecer un mínimo de ocho mil millones de pesos para que se aplique esta cláusula penal, es decir, sólo quien tenga grandes patrimonios en el exterior y no los haya reportado, estará afectado por esta cláusula penal. Es decir, a los colombianos que tienen grandes capitales en el exterior y que no los han declarado, esta es la oportunidad de hacerlo, pagando la penalidad del 10 por ciento, porque si no lo hacen y la DIAN identifica esos capitales en el exterior, podrán estar expuestos a sanciones de tipo penal. Es decir, es muy importante que esta figura de la normalización de activos en el exterior y activos en Colombia que no hayan sido declarados, sea aprovechada por los contribuyentes que han omitido esas propiedades, porque de no hacerlo estarán expuestos a una sanción de tipo penal que puede ser de cuatro años de detención. Repito, esto aplica para quienes tengan activos no declarados de más de ocho mil millones de pesos, de más de ocho mil millones de pesos. Por supuesto, la cláusula penal y siguiendo los estándares internacionales, se extingue si una vez iniciado el proceso, el contribuyente paga la obligación, incluyendo las multas y sanciones por no haberlo hecho oportunamente. Es decir, a las personas que tienen activos omitidos, lo que más les conviene es declararlos por primera vez, pagar la penalidad del 10 por ciento y librarse de cualquier investigación. Si se incurre en una omisión, serán investigados penalmente. Investigación penal que cesará si pagan con las multas y las sanciones acordes con esa omisión. Pues bien, esta es la reforma. Esta posibilidad de normalizar no implica que quien tenga activos en el exterior producto del narcotráfico o del lavado de activos, los vaya a legalizar de esta manera. No terminan los procesos de investigación en los casos de narcotráfico y de lavado de activos. Es una normalización frente a la autoridad tributaria. Por último, muchos colombianos se preguntan por las rentas exentas. ¿Por qué no eliminar exenciones antes de incrementar los impuestos? Y es una pregunta válida, porque es necesario hacer un repaso, un recorrido por las rentas exentas que existen en el país. El primer capítulo, las rentas exentas, nos beneficia a las personas naturales, a todos los contribuyentes del impuesto de renta, que podemos deducir los pagos de salud, los aportes a pensiones y que tenemos un porcentaje de nuestro ingreso exento. Eso protege a la clase media colombiana y no es la intención del gobierno modificar esas rentas exentas. Hay otras rentas exentas que se han dado a lo largo de los años para estimular ciertos sectores de la economía. Por ejemplo, el sector de la hotelería o la industria editorial, para que el país tenga un mayor hábito de lectura, para que haya más impresión de libros, o las actividades de investigación en ciencia y tecnología que hacen las propias empresas. También han sido declaradas rentas exentas una serie de ingresos asociados al financiamiento y la inversión en vivienda de interés social. Son rentas exentas que juegan un papel y que en todos los casos tienen una fecha de terminación. Sin embargo, hay un capítulo de las rentas exentas que genera gran preocupación en el país y es el relacionado con las entidades sin ánimo de lucro. Conocemos muchas entidades sin ánimo de lucro que son fieles a su misión y que cumplen un propósito eminentemente social. Una gran cantidad de universidades, de hospitales, de organizaciones no gubernamentales que se dedican a apoyar a los colombianos más vulnerables. Pero también sabemos que de esa figura se ha abusado y que hay muchas entidades sin ánimo de lucro que se han creado con la única finalidad de evadir impuestos. Por eso esta reforma le ordena al gobierno nacional la constitución de una comisión de alto nivel dirigida por el director de la DIAN para que le dé al gobierno unas recomendaciones sobre cómo mejorar el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro, proteger a aquellas que juegan ese papel social, que realmente hacen inversión en los colombianos más necesitados, pero cómo poder controlar a quienes están abusando de esa figura para evadir impuestos. Esa comisión se tendrá que convocar dos meses después de promulgada esta ley y tendrá que dar sus recomendaciones diez meses más tarde para que podamos entonces identificar en las entidades sin ánimo de lucro aquellas que están utilizando esa figura para la evasión de impuestos, no para cumplir una función social. De manera que esa es una de las propuestas de este proyecto de ley para controlar la evasión. Bueno, termino entonces diciendo, este ha sido un diálogo abierto con muchos colombianos, con los líderes gremiales, con los empresarios, con los miembros de las comisiones económicas del Congreso de la República, al interior del gobierno. Estamos recogiendo ese consenso, estamos recogiendo en esta propuesta muchas de las ideas que hemos recibido. Este es un gobierno abierto, dialogante, democrático, es un gobierno que escucha y producto de ese diálogo consideramos que esta es la propuesta que le conviene a Colombia para seguir siendo el país número uno en América Latina en reducción de la pobreza, en generación de empleo y en crecimiento de nuestra economía. El liderazgo se construye, el liderazgo requiere esfuerzos. Agradecemos de antemano a los colombianos que van a hacer este esfuerzo tributario, especialmente al sector empresarial. Ustedes, señores empresarios de Colombia, las grandes empresas del país, han mostrado compromiso y solidaridad, han mostrado dedicación por construir un mejor país. Los hemos escuchado, hemos tenido ese diálogo con ustedes y aquí está la propuesta que esperamos recoja esa diversidad de opiniones y que nos permita aprovechar esa actitud generosa, comprometida de los empresarios para darle a los colombianos más necesitados el bienestar y los ingresos que requieren para poder tener un mejor futuro. Muchas gracias. Muy bien, ministro. Entonces, tenemos aquí cinco periodistas inscritos para cinco preguntas. Pregunta Carlos Vargas de la agencia Reuters. Ministro, buenas tardes. Primero que todo, ministro, el impuesto a la riqueza no tiene una temporalidad, será un impuesto permanente. Y segundo, una precisión, las tasas de este impuesto supongo son anuales. Sí, es un impuesto que va a aplicarse durante los siguientes cuatro años grabables, del 2015 al 2018. Es un impuesto que se liquidará anualmente. Las tasas que acabo de mencionar son las tasas anuales. Pero algo muy importante, la base del impuesto, es decir, la riqueza sobre la cual se va a calcular año tras año, quedará anclada como un inamovible en el primero de enero del 2015. Es decir, la riqueza a primero de enero del 2015 será la que se tendrá en cuenta para el pago del impuesto en los cuatro años de vigencia. ¿Qué significa esto? Que las empresas no van a dejar de invertir, porque la inversión que hagan no las va a afectar. La base grabable del impuesto de riqueza será el patrimonio líquido en el primero de enero del 2015. Y queda fijo en esa fecha para los siguientes cuatro años. Muy bien, pregunta Luis Hurtado, Luis Enrique Hurtado de Caracol Radio. Ministro, buenas tardes. Quería preguntar, esta reforma tributaria, ¿cuántos recursos le va a entregar al gobierno nacional? Adicional a esto, todos los impuestos van hasta el 2018 o el cuatro por mil se va a mantener indefinidamente. Y adicional, ministro, ¿qué efecto tiene la sobretasa del tres por ciento para las empresas? ¿Cuánto más van a tener que tributar a partir de la aprobación del proyecto? Muy bien, repito lo que ya mencioné Luis Enrique, las cifras son 12.5 billones de pesos en el 2015, 13 billones en el 16, 13 billones y medio en el 17, 14,1 billones en el 18. Es decir, los recursos que se van a recibir son esencialmente 12 billones y medio del año entrante ajustados por la inflación. El aporte de la sobretasa del CRE es dos billones y medio. Insisto, es sólo para las empresas con utilidades superiores a mil millones de pesos y sólo se graba el exceso de utilidades por encima de mil millones de pesos y afecta a seis mil empresas. Muy bien, pregunta Luis Segundo Gámez de RCN Televisión. Gracias, John Jairo. Es que creo que quedó una pregunta sin responder de Luis Enrique. La del cuatro por mil si va a ser permanente o sólo por los cuatro años. Todo el paquete es cuatro años. Incluyendo el CRE, ministro, la sobretasa. La sobretasa del CRE de tres puntos es cuatro años. Ministro, la primera. Dado que los empresarios, el Consejo Gremial había solicitado al gobierno que creara una comisión que estudiara una reforma tributaria durante seis meses para que esa reforma fuera permanente y no hubiera otra reforma durante los próximos cuatro años, usted garantiza que no habrá más reformas, pase lo que pase en estos próximos cuatro años, me refiero a una reforma tributaria. Lo segundo, ¿qué plazo tienen para declarar los activos en el exterior, el patrimonio en el exterior, esos colombianos, que serán muy poquitos, los que los tengan? Y tercero, ¿qué pasó con la cárcel para evasores? La acabamos de mencionar. Quienes omitan los activos en el exterior o en el país, la omisión de activos tendrá sanción penal. Omisión de activos. Aquí, ministro, en el país, los que vadan en el país. Omisión de activos. La persona que no haya declarado activos, bien sea los posea en el exterior o los posea en el país, tendrá la sanción penal. Omisión de activos por encima de ocho mil millones de pesos. Tendrá sanción penal. ¿Esa es su pregunta? Siguiente. Con respecto a la… Se garantiza que esta reforma, que no habrá… Mire, esta reforma es superior a la propuesta del Consejo Gremial de hacer algo sólo por un año para volver a abrir el debate tributario el próximo año. Como ministro de Hacienda, y sabiendo y conociendo las condiciones económicas de nuestro país, el entorno internacional, mi propuesta a los colombianos es no generemos incertidumbre tributaria. Le haría mucho daño a Colombia pensar en una reforma a cuentagotas. Le haría mucho daño al país generar una reforma hoy para abrir la expectativa de una segunda reforma al año entrante. Estos son los recursos que necesita el país para cumplir con estos objetivos que hemos trazado. No considero conveniente, e insisto, como ministro de Hacienda, en mi opinión, es incorrecto, inapropiado pensar en sucesivas reformas tributarias. Por eso, respetuosamente le digo al Consejo Gremial, lo que más le conviene a la economía colombiana para asegurar su confianza, su dinamismo y su liderazgo a nivel internacional, es una reforma que defina las necesidades de financiamiento de los siguientes cuatro años. Y esta es la propuesta que le hacemos al país, para que sea un debate corto, concreto, que despeje cualquier tipo de incertidumbre tributaria en Colombia. Marcela Peña, Valor Futuro. Ministro, teniendo en cuenta los cambios que se proponen en la reforma y el mayor esfuerzo de la DIAN para controlar la evasión, ¿cuál sería la meta del gobierno de recaudación de impuestos en 2015? Y en segundo lugar, ¿cuál es la fecha límite de aprobación de esta reforma en el Congreso? Esta reforma debe ser aprobada antes del 31 de diciembre de este año, es decir, en estas sesiones, en este periodo de sesiones del Congreso. La meta de recaudo para el próximo año es 124 billones de pesos. De manera que con esta reforma aseguraríamos esos 124 billones de pesos que le dan respaldo al presupuesto que se acaba de aprobar con unos recursos de inversión de 49 billones de pesos. Mónica García de Reuters. Gracias. Buenas tardes, señor ministro. Ministro, dos inquietudes. Primero, ¿qué va a ser posible, qué va a ser creíble que la DIAN sí pueda esta vez lograr coger a esta gente que está evadiendo, que yo escucho desde hace muchos años, que son cerca de cinco billones, y según usted dice, son cinco billones anuales. Y sería bueno que si se logra esa evasión, cuando nos den información sobre el recaudo, nos estuviera, ¿cómo se dice?, dividido, diciendo tanto, aportaron tanto, tanto por evasores, se recuperó. Y segundo, ministro, ¿el gobierno no ha pensado en poner a agravar a las iglesias? Cuando hablo iglesias, hablo todas las religiones. Gracias. Gracias, Mónica. El director de la DIAN va a dar a conocer en los próximos días el plan anti-evasión, que va a reportar cinco billones de pesos anuales en recaudos adicionales, cinco billones de pesos, que cuatro años serán 20 billones de pesos. Yo no quiero hablar en particular de un tipo de fundaciones o de entidades sin ánimo de lucro, porque hay que respetar profundamente a quienes están haciendo bien las cosas. Todos nosotros, en nuestro diario vivir, conocemos hospitales, que son fundaciones y son entidades sin ánimo de lucro, que hacen una magnífica labor, o universidades, o colegios, o por supuesto, iglesias. De manera que no vamos a satanizar a quienes están haciendo una gran gestión, pero por supuesto vamos a controlar a una gran cantidad de entidades que de fachada se dicen sin ánimo de lucro, pero de puertas para adentro son verdaderas empresas. Esas entidades sin ánimo de lucro a las que queremos controlar. Y para eso necesitamos herramientas, instrumentos, que nos va a ofrecer una comisión de alto nivel que conozca de cerca la realidad de estas entidades sin ánimo de lucro y que sepa también cómo es la experiencia internacional, cómo se controlan las entidades sin ánimo de lucro a nivel internacional. De manera que ese va a ser el ejercicio. Con su veña, la última pregunta de Charlo de Colprensa. Última pregunta que el ministro ya tiene que salir corriendo. Ministro, buenas tardes. Entonces, quería precisar sobre el cambio entre impuesto de impuesto a patrimonio al impuesto a la riqueza. ¿Cuál es el principal cambio ahí entonces radica en el tema de las tarifas marginales? Si me precisa, porque no veo, digamos, otro cambio sustancial. Y quisiera precisar las cifras respecto a lo que esperan recaudar por cada uno. Impuesto a la riqueza, 6 billones, cree 2.5 billones, por la eliminación de los dos puntos del IVA, 4 mil millones. Y del impuesto 4 por mil, 3,4 billones. Sí, la del IVA es 400 mil millones, no 4 mil millones. 400 mil millones. Este cuadro y esta presentación van a estar colgadas inmediatamente en la página web del Ministerio de Hacienda para su consulta. Como también vamos a colgar el articulado del proyecto de ley y la exposición de motivos. Termino entonces diciéndoles sobre el impuesto de patrimonio que desaparece y se crea un nuevo impuesto que es el impuesto de riqueza. Efectivamente, efectivamente, es un nuevo impuesto en cuanto a su estructura, la forma como se calcula ha cambiado. Ahora tenemos un sistema de tarifas marginales para beneficio del contribuyente y sobre todo para generar una situación donde las tarifas van evolucionando de forma más gradual. No hay esos cambios abruptos en la tributación por diferentes niveles de riqueza. Y es también un impuesto en el que se ha definido su base grabable en términos de los activos menos los pasivos. Eso es lo que constituye la riqueza. Es un concepto universal, es un concepto más amplio, el concepto de riqueza. Y sólo afecta a quienes tengan niveles de riqueza superiores a mil millones de pesos. Concluyo entonces diciendo lo siguiente. Este proyecto de ley ha sido producto de un amplio diálogo, hemos escuchado muchos puntos de vista y hemos construido una propuesta muy cuidadosamente elaborada sobre los siguientes ejes. Entonces, proteger a la clase media, buscar que la tributación adicional venga de quienes tienen riqueza alta, de más de mil millones de pesos, o quienes desde el sector empresarial tienen utilidades superiores a mil millones de pesos. Vamos también a mantener el impuesto del cuatro por mil por la necesidad de contar con unos recursos para la familia campesina. Y consideramos que dado el avance que ha habido en Colombia en materia de inclusión financiera, ya no es necesaria la devolución de dos puntos del IVA y podemos destinar esos recursos administrativos en la DIAN a la lucha contra la evasión, lucha contra la evasión que tiene que aportar cinco billones de pesos al año. Esa es la propuesta que hacemos a toda Colombia, protegiendo a la clase media, beneficiando a los colombianos más necesitados, porque estos recursos se van a destinar a la inversión social y pidiendo la solidaria y generosa contribución de los empresarios del país. Esa es la propuesta. Estos recursos nos van a permitir seguir por la senda de la prosperidad, que Colombia siga siendo líder, que Colombia siga siendo el país número uno en materia económica en América Latina, que podamos tener en los años siguientes un ritmo de crecimiento, de generación de empleo y de reducción de la pobreza, que nos permita llegar en un plazo de tiempo, ojalá no muy largo, a ser un país desarrollado. Muchas gracias.